que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que la estén pasando muy bien así como nosotros nos las estamos pasando muy bien aquí en méxico aunque estamos esperando ahí el huracán esperando que no llegue bien en vídeos anteriores les he mostrado ahí algunos tutoriales de java los he tenido un poco abandonados por unas semanas pero pues vamos a retomarlo otra vez lo que les voy a mostrar ahora es cómo conectar el java con el hit hub y poner ahí el proyecto en el que estamos trabajando que es un sistema de inventarios bien vamos a cerrar aquí este netwins y vamos a volver a abrirlo he borrado el proyecto nomas para que ustedes vean cómo cómo podemos clonar un proyecto de aquí y conectar el netwins vamos a abrir también aquí la página oficial del no más alguna de hit hub ok vamos a abrir aquí www.hit hub me recuerda otra página pero no recuerdo cómo empieza como podemos ver este es una buena herramienta para crear ahí para mantener a salvo nuestros códigos fuentes yo lo hice porque desde la universidad se me han perdido gran cantidad de fuentes y pues no no quiero que se me pierdan por eso los voy a empezar a subir aquí como licencia libre como licencia GNU ustedes pueden crear ahí su repositorio le dan nuevo le ponen ahí el nombre y la descripción tiene que ser público si están en la cuenta gratuita ya si quieren tener un repositorio privado tienen que pagar una lana una feria un dinero ok nos vamos otra vez a la página principal y lo que nos interesa es por ejemplo copiar eso es como un ejemplo que vamos a hacer nos vamos aquí a netwins para traernos el fuente ese también lo pueden traer ahí de de aquí descargar como zip pero pero también les quiero mostrar cómo hacer los cambios y subirlos una vez hechos los cambios así que vamos a irnos aquí aquí donde dice JIT le damos clonar y aquí pues ya lo tengo por default la dirección que está aquí y pues tengo mi cuenta ahí también para poder irle actualizando si ustedes lo dejan en blanco y no ponen su cuenta pues nomás se va a actualizar en su máquina le damos siguiente y ya se está conectando para traernos el repositorio le decimos de donde aquí le decimos en qué directorio se va a guardar y qué nombre va a tener le damos finalizar y va a empezar a clonar el proyecto y dejarlo ahí en la dirección que que le asignamos nosotros esperamos un ratillo y de este y pues hagan lo que quieran mientras se descarga ustedes saben la verdad yo soy nuevo en netbeams y también en hitcube casi no lo he usado por falta de tiempo y estoy aprendiendo y lo que poco lo poco que voy aprendiendo pues lo voy y compartiendo tanto para que ustedes lo puedan usar y para que a mí no se me olvide tengo muy mala memoria y de este pues para que quede ahí bien ya nos trajo aquí el puente que nos lo guardo ahí en donde dijimos en netbeams project e inventarios y ahora que pasa si queremos hacer ahí un cambio por ejemplo vamos a hacer un cambio a una clase le ponemos por ejemplo prueba no más eso no más para hacer un ejemplo lo guardamos pero queremos que se actualice aquí en el repositorio pues como lo haremos pues muy fácil lo vamos a aquí damos clic derecho y damos clic derecho y damos commit y aquí nos dice que que modificamos el class usuario y le mandamos un mensaje modificamos class usuario damos commit y pero eso no significa que ya se haya guardado aquí como pueden ver aún nos marca 11 commits deberían ser 12 para que ya se suba el cambio después de hacer eso tenemos que ponerle aquí en donde dice push lo gastamos y yo ya lo tengo configurado aquí igual lo puedo poner aquí otra vez y se va a guardar el cambio ustedes ahí pueden poner el repositorio en el de ustedes o si quieren hacerle cambios al mío pues tal vez se pueda no he llegado hasta ahí lo siguiente finalizar y ya se está subiendo ese pequeño cambio ya lo vamos checamos y ahí ya se subió hasta se guardó el comentario que le pusimos y aparece en los 12 commits igual podemos poner ahí dentro de la carpeta los componentes los componentes que no se utilizan ahí en el en el proyecto y respaldo de base de datos y los subimos de la misma forma una vez que pongamos ahí los archivos le damos aquí commit y y push y ya con eso se va a subir y bien pues sería todo por hoy espero que les sirva mucho este video y ya saben que cualquier duda o comentario ahí en la caja de comentarios mmmm bueno hasta luego y adiós y